Muy buenos días trotamundos, muy buenos días por la mañana. En realidad no son tan buenos porque siguen los problemas con el guía. Nosotros hoy tenemos la visita a Little Petra, pero yo he encontrado por internet que hay una excursión muy chula por en medio de las montañas y que llega desde Petra a Little Petra. Entonces yo en el programa incluí un trekking a Little Petra. Quizá fue fallo mío porque no especifique la ruta, igual que como no la conozco pues no la especifique, pero ellos me dijeron sí sí trekking tu Little Petra, imaginé que eso era algo más normal. El tema es que nos han traído hasta un pueblo, que ahora os explico cositas del pueblo que está aquí arriba, nos han traído hasta un pueblo y ahí ha parado la furgoneta y nos hemos bajado con el guía y ha dicho que íbamos a caminar durante siete kilómetros por la carretera, por la misma carretera que va todo el mundo en coche. Pues caminar por esa carretera hasta Little Petra. Eso es lo que se supone que es el trekking tu Little Petra. El tema es que nos hemos enfadado con el guía, se lo hemos dicho, que esto no era, que ya tuvimos problemas el otro día, que no podía ser, del cual ha estado un rato hablando por teléfono y ha hablado con la agencia y ahora resulta que si tiramos un kilómetro y pico dos más por esta carretera sale de ahí un punto que hay un camino, entonces ese camino va por entre las montañas Tal y Tal Petra. Es que no tiene sentido que no nos lo dijeran antes y que nos metan por aquí, pero bueno, ahí está. Y lo que os quería comentar, el pueblo este de aquí arriba, que no me acuerdo cómo ha dicho el guía, os lo dejo aquí, espero encontrarlo. Es el pueblo donde toda la gente de Petra fue a vivir cuando pues lo declararon que esto era una zona cortecida y que era una maravilla del mundo y tal, pues toda la gente que trabaja en Petra, que gestiona Petra, todo el pueblo beduino, pues se fue a vivir a este pueblo de aquí, que es donde nos han dejado para que echemos a caminar. Así que bueno, voy a ver qué tal, de momento no voy a grabar mucho porque el humor no es muy que digamos ahí grande, pero ya os explico cositas cuando lleguemos a Little Petra. Toltamundos, para que veáis que todo, no todo es malo, me he quedado un poco alejado del grupo, estoy caminando solo por la carretera porque me estoy grabando y tal y me voy parando más que ellos. Y qué maravillosa es la gente de este país, fijaos, que ha pasado un coche y me ha pitado, se ha parado ahí y me ha dicho que me subiera, que hacía mucha calor, que hacía andando solo por la carretera, me ha ofrecido llevarme sin yo hacer autostop ni nada. O sea, esto no me había pasado nunca. Aventura improvisada, no es el camino hacia Little Petra, el trekking normal, se ve que ha habido un malentendido o algo por ahí, pero estamos por un cañón hacia allá arriba y con esas vistas de allá atrás. Y ya nos han advertido, ya nos ha advertido Amer que por aquí puede haber escorpiones, puede haber serpientes, así que vamos a ver. Hemos venido por allí por la carretera, por el lado de la carretera y hemos cogido un camino que nos ha llevado por ahí en medio. Y ahí ha sido el punto que hemos decidido, bueno, aquí ya nos ha dicho de venir por este cañón de aquí abajo, para allá a la carretera. Petra, el camino de Little Petra por allí, nuestro cañón. Y ahí vamos a tirar hacia allí para luego tener vistas la zona de Little Petra y bajar. Trotamundos, al final resultó que Amer, nuestro guía, es un buen hombre, pero al cual no le salen las cosas bien. Después del pequeño desastre de por la mañana y viendo que nosotros estábamos muy descontentos por la gestión, tanto suya como de la propia agencia, quiso recompensarnos con esta pequeña aventura. Aunque no acabara del todo bien, ya que por el otro lado no bajamos exactamente. Estuvimos buscando una bajada y pasando por sitios que suerte tenemos de ser, más o menos, buenos trepadores y donde he de confesar que las habilidades de Amer respecto al tema me sorprendieron. Pero finalmente no lo vimos factible y viendo también que Amer quería seguir buscando una bajada y estábamos perdiendo toda la mañana, al final logramos convencerle de volver por el mismo camino. Bueno, la primera emoción del principio ha llevado a no saber por dónde bajar por el otro lado. Así que bueno, aquí ya se la ha jugado y ahora estamos buscando por dónde bajar. Parece que hemos encontrado, si no tenemos la alternativa de por dónde hemos venido, pero la verdad es que es brutal, mirad dónde estamos. Es un cañón chulísimo. Con unas vistas hacia allí, hacia el desierto, impresionantes. Aparte de todo eso, estamos bajando por un cañón que es paralelo al que hemos subido. Hemos subido por un cañón en esa dirección y ya estamos bajando por esta. Teníamos que haber bajado hacia la otra. Vamos a volver al mismo valle, por donde hemos empezado a trepar. Pero bueno. ¡Adiós! ¿Queréis que le va? Bueno, Trotamundo saliendo de las montañas hemos encontrado aquí este buen hombre que nos ha invitado a pasar a su jaima o como se llamen aquí. Y nos ha dado agua y nos ha dado también té. Así que después de recuperar un poquito, seguimos hacia Little Petra. Bueno, Trotamundo, ya llegamos a Little Petra. Esta de aquí detrás es la entrada. Y como podéis ver, es bastante más rústico, no es tan conocido, no hay tanto servicio como en Petra, la grande. Y vamos adentrarnos en el SIC, conocido como SIC Albarit, que significa cañón frío. Vamos allá. Trotamundos, pasando por un cañoncito bastante pequeño y estrecho si lo comparamos con su hermano mayor, entramos en la pequeña Petra. El sendero, bien marcado, nos lleva a través de los 400 metros que conforman SIC Albarit, el cual se cree que hizo las veces de centro agrícola, zona comercial y puesto de suministros para las caravanas de camellos que iban y venían de Petra. Y según Amer, aquí se pagaba un impuesto con el cual se podía acceder a la gran ciudad. Por este motivo, Amer nos dice también que era aquí donde los jefes de las caravanas se quedaban esperando a que los comerciantes hiciesen sus negocios. Trotamundos, en mi más sincera opinión, creo que este lugar merece la pena dedicarlo un día si lo incluís con el trekking, el de verdad, no el que hicimos nosotros. Si no, con medio día tendréis más que suficiente y aquel lugar es pequeñito. Y por el tema económico no os preocupéis porque este lugar es una de esas cosas que además también es gratis. Trotamundos, se cree que la pequeña Petra, como bien ha dicho Amer, era un centro de aprovisionamiento para las caravanas que iban hasta la Petra, hasta la Grande. Y esta zona no es sólo conocida por eso, sino también por albergar algunos de los asentamientos más antiguos del mundo. Asentamientos como el de Albeida. Albeida, Trotamundos, es un yacimiento arqueológico datado del 7200 a.C. Sí, sí, hace ya casi 10.000 años. Su importancia reside en que podría ser uno de los primeros asentamientos humanos, es decir, justo cuando dejamos de ser nómadas y nos convertimos en sedentarios. Y para mi asombro y decepción una vez más, por parte de Amer, pasamos justo por el medio sin darnos cuenta. Y tampoco vimos nada remarcable, puesto que ni saqué la cámara en ese momento. De hecho, las imágenes que estáis viendo son del mirador del final de Little Petra. Lástima, Trotamundos. Cosas de no prepararse del todo los viajes. Ya de camino a nuestro siguiente destino, paramos en un mirador desde el cual se supone que podríamos ver todo el Wadi Áraba. Hoy no parece el día, ¿verdad? Bueno, dejadme al menos que os lo explique. Formando parte del Gran Valle del Rif, tema que mejor dejo para otras ocasiones, el Wadi Áraba podríamos decir que es el valle que conduce al punto más bajo de la tierra, obviamente obviando lo que hay debajo del mar. Se extiende desde el Mar Rojo, en Ácaba, hasta los menos 417 metros del Mar Muerto, tema que dejamos para un próximo y cercano vídeo también y actualmente conforma la frontera entre Jordania e Israel. El trekking que hoy no hemos hecho se supone que tenía que proporcionarnos vistas impresionantes a todo este valle. Una vez más, lástima, tendrá que ser en otra ocasión. Pero bueno, Trotamundos, de todas formas, la decepción en poco rato dio paso a la emoción de la próxima parada en este viaje. Trotamundos Bueno, Trotamundos, nosotros ya estamos en el próximo destino, ahora ya estamos en lo que para vosotros será el próximo vídeo. Y para hoy, pues qué decir, ha sido una aventura, bastante aventura. Y no os preocupéis porque las aventuras van a continuar, simplemente tenéis que ver lo que hay aquí detrás. Así que, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like que hay bien grande que os ayuda mucho. Suscribiros al canal que también ayuda. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!